Bueno, vamos a ir a ver cuántos móviles hay en cada casa, ¿vale? Y vamos a 20 casas y tenemos, en una casa no hay móviles. En otra casa hay uno, en otra casa hay cinco, en otra tres, en otra cuatro, en otra cuatro, en otra tres, en otra dos, en otra dos, en otra dos, en otra uno, en otra cuatro, en otra cuatro, en otra tres, en otra dos. Dos, dos, tres, cuatro, uno y ya está. Esos son los móviles que hay en mi bloque, en cada caso. Y me van a pedir que calcule una serie de parámetros estadísticos. Para ello lo primero que tengo que hacer es una tabla. XI es la variable que estoy estudiando y se llama, pues, número de móviles. Entonces, FI es la frecuencia absoluta, que es el número de familias que tiene ese número de móviles. Entonces, lo que hago es poner aquí el número posible de móviles, que es de 0 a 5. Y ahora voy a contar cuántas veces aparece cada número. 0, yo voy poniendo palitos. 0, 1, 5, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 1. Hay una familia que no tiene móviles, tres familias que tienen uno, seis familias que tienen dos, cuatro que tienen tres, cinco que tienen cuatro y una que tiene cinco. ¿Qué es la media? Muy bien. Para sumar todos los móviles, yo me hago una columna que es la XI por FI. Si hay una familia que no tiene móviles, eso es un total de cero móviles. Si hay tres familias que poseen un móvil, eso son tres móviles. Si hay seis familias que tienen dos móviles, son doce móviles. Cuatro con tres, doce también. Cinco con cuatro móviles son veinte y una familia con cinco suman cinco. Sumo todos estos números. Me da cincuenta y dos. Son cincuenta y dos móviles. La media es, en fórmula, la suma de todas las celdas XI y FI partido la suma de las FI. Y eso es la suma de las FI. Es el número de familias que hay, sería cincuenta y dos partido veinte. Y eso es dos coma seis. Eso quiere decir que ahí cada familia tiene dos móviles y medio aproximadamente. ¿Vale? Hay otra estadística que es mucho más bonita, que indica lo repartida que va a estar la distribución. Por ejemplo, si yo en mi clase tengo uno que mide unos sesenta, uno que mide unos setenta, uno que mide unos ochenta, uno que mide unos noventa y uno que mide dos metros. Esta clase tiene las alturas mucho más repartidas que si en la clase tengo uno que mide unos ochenta, otro que mide unos ochenta y uno, otro que mide unos ochenta y dos. Uno que mide unos setenta y nueve y uno que mide unos setenta y ocho. La media es la misma. La media en las dos es unos ochenta. Pero esta está mucho más repartida. Entonces, la varianza, que es lo que vamos a calcular ahora, mide lo repartida. Que está una población. Cuanto más grande sea, más repartida está. Para calcular la varianza tengo que hacer esta columna. XI cuadrado por FI. XI cuadrado por FI sería esta por esta. Porque tengo XI, XI, XI cuadrado por FI. Esto sería 0, 3, 24, 36, 80, 25. Y la fórmula de la varianza es, varianza, sigma cuadrado es la suma de las XI cuadrado, FI, partido la suma de las FI, menos la media al cuadrado. En este caso, sería 168, partido 20, menos 2,6 al cuadrado. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica se representa como sigma, y es la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Entonces, aquí la desviación típica sería la raíz de 1,64, que es 1,28. Esa es una parte de los cálculos que tenéis que hacer, o que os pueden pedir, la media y la desviación típica. ¿Qué información se puede sacar? Si hacéis un intervalo de la media menos la desviación típica, y la media más la desviación típica, podéis obtener el número de móviles que tiene la gente, más o menos. La media es 2,6 menos 1,28, 2,6 más 1,28. 2,6 menos 1,28 es 1,32. Y 2,6 más 1,28 es 3,88. Eso quiere decir que la mayoría de las familias van a tener entre 1 y 4 móviles. Efectivamente, la mayoría de la gente tiene entre 1 y 4 móviles, y los que tienen ninguno, y los que tienen 5 son muy raros, solo hay una familia que no tiene y otra que tiene 5. Entonces, esto es una manera de buscar a gente rara, que no cumple la estadística. No es normal en el sentido estadístico, claro. Esto es una parte. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.